Hola, guerreros. ¿Qué pasa, chicos? Estoy aquí con Nacho Serapio, director de la revista Dragon Magazine. Acabamos de pelearnos. Llegarnos una buena palita. Sí, sí, pero por una buena causa estamos haciendo un vídeo a lo Jason Bourne, que lo veréis muy pronto. Y nada, todos a compraros esta revista en vuestro kiosco, que es la mejor de artes marciales, además del siglo XXI, como dice la revista. ¿Y dónde se va a poder ver el vídeo? El vídeo se va a poder ver en las redes sociales de Universal Pictures y en nuestras redes sociales también, lo colgaremos. Bueno, pues ya sabéis, Nacho Serapio en todas las redes sociales y Uri Shabal en todas las redes sociales. Y mi canal de YouTube en mi red interior. Eso.